En la noche su lamento, anunciando a la cumbia, en la noche su lamento, que al burrón del rancherío, grita a la negra y quebrada, el negrón del cumbiameo. Suena los tamborineros, la negra con su moreno, luce su mollera nueva, que al burrón del rancherío, grita a la negra y quebrada, la negra se atina y salta, suena los tamborineros. ¡Agrito de cumbia para bailar! ¡Agrito de cumbia!